Pues sí, estamos ya de vuelta a audiencia como os lo prometimos y nos vamos con la invitada de esta tarde, sé que no os lo dije tenemos una invitada súper especial, a lo mejor muchos de ustedes no la conocen a lo mejor otros sí, pero hoy vamos a tener a una artista aquí gospel, porque estamos, no sé si os habéis dado cuenta, parece que tenemos queremos tener una semana de gospel, ayer tuvimos algunos músicos aquí y hoy también vamos a recibir a la hermana Nora que ella también es cantante y canta música gospel, la voy a invitar para que se acerque aquí en el plató con nosotros, tenemos mucho de qué hablar por favor, vas a sentarse aquí a mi derecha y así vamos a poder acomodarnos y hablar tranquilamente, como si estamos en un estudio de música Buenas tardes y bienvenida a nuestro programa Muchísimas gracias Entonces Nora eres cantante gospel, entonces queremos saber más o menos desde cuando cantas y si hay alguien en la familia que también canta que a veces se da, que es parece algo hereditario que la abuela cantaba, la madre y luego la hija creciendo en este ambiente de música también decide comenzar a componer queremos saber si es que es su caso o a lo mejor no, es un don que Dios te haya dado Primeramente muchísimas gracias por invitarme en el programa porque es un honor, es un placer quiero que usted sepa que es mi compartida Ok, gracias Para todo lo que no me conocen, yo soy la hermana Nora, artista gospel y compositora Recibo en Estados Unidos y me vine para poderme hacer descubrir en mi país para poder compartir con ustedes los momentos de intimidad, de alegría, de alabanza junto con el Señor con ustedes y al respeto a la pregunta de usted, si es que yo cuando crecía yo le veía como mi madre, es amante de la música y ella se integró en el grupo de alabanza de la iglesia entonces ella administraba el coro y yo al crecer siempre lo veía para ella y eso, esto, esto venía ¿no? y que me decía oh my god, es que si algún día puedo yo también poder alabar así de esta forma poder administrar y sacar todo lo que llevo para dentro, diciendo también que es un don porque canto de los nueve años, si ya que veía mi madre lo estaba haciendo y esto, esta pasión fue creciendo, creciendo hasta que lleva a un punto que se estalla para que esta bendición pueda hacerse más aprovechado para todo el mundo, entonces estamos en ello pues bien, entonces que es lo que te hizo más o menos venir a darte a conocer aquí en tu país ya que resides en Estados Unidos, has estado cantando ahí, muchos de nosotros a lo mejor es con este modo de tu música, el estilo también con el que cantas o el ritmo, no sabemos si usas el zoo o el no sé qué, la rumba o un montón que puede haber, a ver si nos puedes ir contando un poquito lo que me hizo venir a hacer descubrir acá en mi país, porque mi madre siempre me dice que fuera que uno vaya a Europa hacia Antártida, América, Ureba, donde sea que te vayas siempre deberías regresar a tu cordón umbilical y mi cordón umbilical se encuentra en este país que tanto me ama, que tanto amo todo lo que pueda ser, lo quiero, quiero que sea un provecho natural, evolucional para este país que es el mío porque no podría ser más americana que guineana en qué idioma o dialecto cantas más, ya que ves en Estados Unidos, yo pienso que habla mejor el inglés no sé si eres también fan o boobie o anobonesa, queremos saber, tenemos un poquito de curiosidad, a ver si cantas en fan, aún ahí en Estados Unidos, o en boobie o en fadambo o en el convent yo soy fan de origen, claro que para mí cantar en fan es un honor porque esto hace que esta raíz mía este origen se fluma, se explota, se descubra, pues soy fan de origen, canto en el dialecto fan canto en inglés, español, francés, bueno todavía no en portugués, pero también hablo portugués canto un poquito de todo para que todo el mundo pueda captar y recibir el mensaje entonces has traído algo de tus trabajos por aquí que más o menos podamos disfrutar has traído algo aquí en la casa sí, trajo agua en la casa, está en la recepción ok, entonces voy a pedir a los compañeros por favor para que puedan ir poniéndonos algo de lo que haya traído algún vídeo musical o algún audio, lo que sea que haya traído para que podamos disfrutar de su preciosa voz, que tengo muchísima curiosidad muchas gracias ok, por favor los compañeros madres, a todas esas mujeres campeonas que supieron luchar por sus hijos y nunca se rendieron los compañeros sí, por favor los compañeros es para que podamos disfrutar de su mente que podamos disfrutar de su being with me que podamos disfrutar de sube ¡Suscríbete al canal! 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 la de poder cantar en la oración la oración es mi motivación es mi fuerza es lo que me inspira entonces para mí no hay dificultad a una a la hora de componer o a la hora de la producción porque si le metes a dios al frente de algo el acapara de la cosa y no hay dificultad que te alcance entonces siempre oración como siempre lo dice aquí también un artista gospel que siempre dice adiós o rogando pero con el mazo dando entonces ahí para que todo pueda salir y qué mensaje tienes también para la población de guinea ecuatorial en cuanto a la experiencia que ya llevas en el mundo de la música también dependiendo del país de donde has comenzado de cantar que hay muchísima competencia también y que no es fácil si nos puedes ir contando un poquito de esta experiencia y así compartir este mensaje a los que nos están siguiendo el mensaje para mí sería muy breve buscar al verdadero dios que la música cristiana no es algo profana la música cristiana o la vida cristiana no es algo de de interpretar o de fingir es algo que se siente que se vive y que se realiza hay muchos hasta incluso que cantan no viven lo que están cantando simplemente cantan otros que predican no viven el evangelio mismo que ellos están predicando entonces buscar al verdadero dios para que te cambie que te haga una transformación interior que te haga una una transformación en tu vida en todo intentó el entorno tuyo porque si te cambia el interior todo será armonizadamente cambiará hay que tener la experiencia personal con el señor porque no simplemente hay que vivirla así porque tal persona es cristiano tal persona está cantando o tal persona se le está yendo bien pues yo también pues me acoplo me va a ir bien no hay que ser la experiencia personal junto con el señor para poder seguir con la nada wow así que estás con aquellos que dicen más o menos que lo que dices que sea que lo que haces así que la adoración las alabanzas la música que transmite es que más o menos la gente puedan leer si dices que dios es poderoso o que jesucristo viene pronto hay que guardar tu vida que se pueda leer también aquello en tu vida sí claro pues claro porque tenemos que ser testigos viviente de lo que nosotros profetizamos no puedes profetizar ser santa ser buena persona cuando lleno de ira cuando todo el entorno tuyo cuando te vas de la contagiar porque porque tu vibra no es buena o no es bueno pero tenemos que ser nosotros primeros que seamos testigos del buen testimonio que la gente van a traer van a aportar de ti de lo que van a decir de ti tenemos que tomar en cuenta todos estas virtudes porque no para poderle ver a dios que acaso ya le viste un día no le habló y no entonces cómo saber que ese prójimo tuyo tiene a dios con sus virtudes su manera de comportarse de cómo se expresa vestimenta que hace hasta a veces nosotros nos olvidamos que somos cristianos podemos pasar así podemos hablar así que la vida cristiana es sagrada se la vive a diaria porque él vendrá como un ladrón así te lleva uno no sabe cuál será su último día pues hay que estar nutridas bien nutridas todos los días experimentar esta bondad este amor vivirla todos los días este es el secreto ahí anótenlo el secreto y nora lo está practicando pues nora de verdad te ha sido un honor un placer hemos llegado a la recta final de nuestra pequeñita entrevista o charla entonces aún muchísimas gracias esperamos que todo lo que has venido a hacer aquí lanzar el álbum lo otro que todo salga con mucho éxito y que a través de esta de estas alabanzas de verdad que el sueño pueda tocar el corazón de mucha gente y puedan entregarle su vida y esperamos que también volvamos a tener noticias de ti allá y cuando regreses y que dios te guarde de verdad audiencia hemos llegado ya hasta aquí con ella pero vamos a avanzar también con el programa vamos a poder poder ahora conocer más o menos cómo está yendo lo que es el el negocio ambulante de la transferencia de saldo con veracruz veracruz buenas